América contra Pumas, que se juega hoy en el Estadio Azteca. Amigos de la autopsia, un placer saludarles este sábado. No, no es un partido cualquiera. Es un partido por demás especial, con una añeja rivalidad y con muchos puntos que hacen especial este América contra Pumas, que se juega hoy en el Estadio Azteca. No es un partido especial porque son dos ideologías totalmente diferentes, dos maneras distintas de manejar el negocio del fútbol. América, los millonarios, los poderosos, los que siempre tienen dinero para comprar a los mejores jugadores, y Pumas, con la eterna cantera que a veces está placa, que a veces es buena, pero con un objetivo prioritario que es correr y morder en la cancha como nadie. Yo espero, honestamente, que sea un gran partido de fútbol, que la rivalidad se quede solamente en la cancha, que las tribunas y los alrededores del estadio estén en paz, y que logren controlar a ambas fanaticadas. El América Pumas es un partido muy importante, sumamente importante, tanto para Yardini como para Antonio Mohamed. No es un partido cualquiera. Les explico por qué. Y es que habrá que esperar hasta último momento para saber si Diego Valdés puede jugar. El mejor futbolista de la América viene tocado de temas musculares. Si juega Valdés, el América es mucho más favorito de lo que ya lo es antes de arrancar el partido, porque tiene un ataque súper especial y con muy buenos futbolistas. Con Leo Suárez, con Brian Rodríguez, con el propio Valdés, con Julián Quiñones, y veremos si hoy Yardini pone ya de titular a Henry Martin para formar esa ofensiva con Quiñones que tanto espera la gente de la América. Por su parte, los Pumas han logrado encontrar en Julio González a un arquero de muy buenas condiciones y de gran futuro. Los centrales Magallán y Silva, que se han comportado bastante bien hasta el momento. Una media cancha con mucha dinámica y una delantera en donde brilla el Chino Huerta con el Toto Salvio, que anda bastante bien. Así que para esperar un partido muy importante y especial del calendario, hay que estar atentos a las bajas de última hora. Si juega Valdés, en América tiene más posibilidades de éxito. Si no juega Valdés, se les va a complicar el partido. Así lo veo y así lo analizo. Por favor, que nadie vaya a decir que es un partido más o que es un partido cualquiera, no. Es súper especial. Es uno de los clásicos más importantes que hay en el fútbol mexicano. Yo me atrevo a decirles que después del América Chivas, es el partido más especial que hay en el campeonato, el América contra los Pumas de la universidad. Que sea un buen partido, que haya paz, que haya tranquilidad, que lo gocemos y que lo disfrutemos. Y que sea un partido que valga la pena dedicar dos horas del fin de semana de la gente para ver el partido de fútbol entre el América y los Pumas. Así pues, amigos de la autopsia, a gozar y a disfrutar este América contra Pumas, uno de los partidos más especiales de toda la temporada en el fútbol mexicano. Insisto en que se le quede grabado a los jugadores y a los integrantes de los dos equipos. No pueden decir que es un partido más y que solamente son tres puntos. Para nada. Es súper especial el América Pumas, que estoy seguro será un gran partido. Amigos de la autopsia, soy André Marín. Fuerte abrazo y estamos en contacto.